¿Eres orgulloso, ilusionado, emocionado? Pues para mí es un orgullo y un honor ya formar parte de la tripleta este año y más aún si cada vez el trencador del año 2015. Tengo la suerte de estar con mis dos compañeras que son estupendas y nada, lo que ha dicho Mercedes, que ojalá que salga todo bien y seguro que sí, seguro que tendremos un buen año. ¿Eres estudiante? Sí, soy licenciado en Ciencias del Trabajo y diplomado en Relaciones Laborales. Muchas gracias.